No merece la pena de llorar porque te vas Quien te quiere esperando está De mi parte le das flores de mi jardín No lo odio, ya ves para qué Buen viaje, buen viaje Porque el sol brillará más sin ti No te vuelvas atrás de este paso que das Buen viaje y no vuelvas jamás Casi tiemblo de verte Quiero que seas feliz Me han contado que él sufre por ti Y también, fíjate, me han venido a contar Que con él tú te vas a casar Buen viaje, buen viaje Tu cariño por mí, olvídalo Si yo sé que lo quieres y lo vas a besar Nada temas, pues no voy a llorar No te vuelvas jamás No te vuelvas jamás Gracias por ver el video